Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este taller sobre el Día de Muertos que ofrece la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles. Nosotros somos una sede, una representación de la UNAM aquí en California y realizamos a lo largo del año distintas actividades para adultos, para niños, talleres, la mayoría de ellos son gratuitos como este por ejemplo y también tenemos clases de español presenciales pues deseamos promover la cultura mexicana, clases de inglés, hacemos de todo aquí en nuestra sede para compartir la cultura mexicana y establecer vínculos entre México y Estados Unidos. Así que muchas gracias por formar parte de esta familia. Vamos a comenzar con el taller si les parece. Me presento muy brevemente, mi nombre es Alejandra Vega, yo colaboro con la UNAM Los Ángeles, soy comunicóloga y me encanta el Día de los Muertos, el Día de Muertos como decimos en México, Día de los Muertos como decimos aquí en California, porque es una celebración muy colorida, porque es una fecha en la cual conmemoramos a las personas que ya no están con nosotros pero que alguna vez quisimos y que están con nosotros de cierta forma, de una manera más espiritual. Entonces no les voy a echar tanto rollo niños, se los prometo. Vamos a empezar con este taller. Voy a compartir pantalla, aquí espero que la puedan ver. Y está la presentación, Día de Muertos 2020, que este es un año peculiar, ya sabemos, con todo lo que ha estado pasando de clases desde casa, nuestros papás, muchos de ellos también trabajan desde el hogar. Entonces ha sido un año muy especial, con bastantes retos, pero también con cosas positivas y muchos aprendizajes. Así que este año no podemos dejar de celebrar, claro, el Día de Muertos 2020. Ya me presenté yo un poquito. Para que los conozca a ustedes, por favor, si lo desean, pueden mandarnos sus trabajos al correo de info.unamla.org o a mi correo personal que es avega.unamla.org. Y allí me va a dar mucho gusto que me cuenten de ustedes, quiénes son, cuántos años tienen, de dónde son, dónde viven, qué les gusta hacer y por qué les interesa el Día de Muertos. Algunos de estos comentarios los estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Así que, por favor, anímense. Pueden mandarnos este texto en un documento de Word con su nombre completo y los años que tienen. Nos daría mucho gusto recibir esos mensajes de su parte. Y bueno, ¿qué haremos hoy en este taller virtual? Vamos a hablar un poquito sobre la tradición del Día de Muertos. También vamos a dibujar, que yo sé que les encanta dibujar, claro que sí. Una calaverita o también a ver qué nos tiene de sorpresa nuestra compañera Izzy, que más adelante les voy a presentar y que ella va a estar dirigiendo la sección de arte. Pero sí, estoy segura que va a ser una calavera muy colorida y muy linda que van a ser. Y van a tener muchas opciones para hacerla con acuarela, con plumones, colores, jices, lo que tengan, ya ella los sorprenderá. Y después de eso, vamos a escribir una carta para un ser amado que ya no esté con nosotros. Puede ser alguno de nuestros abuelos o un tío, algún familiar o alguna persona a la que nos hubiera gustado conocer en vida. Puede ser un personaje famoso. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho leer, me gustaría escribirle una carta a Jane Austen. Jane Austen es una de mis autoras favoritas, novelas románticas, muy clásicas. Y bueno, es interesante siempre tener este contacto con las personas que ya no están, pero que siguen presentes de alguna manera u otra. Entonces, básicamente vamos a hacer eso y empecemos. Aquí les comparto esta imagen, que en lo personal me gusta mucho. Es de un autor latinoamericano llamado Mario Benedetti, que dice, después de todo, la muerte es síntoma de que hubo vida. Y así es. El día de muertos celebramos esa vida. No celebramos cosas tristes, sino todas esas cosas buenas que las personas que estuvieron con nosotros nos dejaron. Las hayamos conocido o no, como hemos mencionado, pueden ser personajes de la historia. Entonces, la muerte es señal de que hubo vida. ¿Qué es el día de los muertos? Día de muertos. Yo estoy segura que muchos de ustedes están familiarizados, ya sea porque viven en México o porque viven en California, como yo. Pero tenemos esta tradición de esencia mexicana que se celebra en nuestra ciudad, en el lugar en el que nos encontremos. Y como mencionaba, más que un culto a la muerte, es un culto a la vida. Los mexicanos celebramos esta fecha tan importante con las calaveritas, que son poemas literarios, también calaveritas dibujadas, como esta que están viendo aquí, que tiene un sombrero todo colorido y lindo. Algo así, pero todavía más bonito. Van a ser más adelante. Entonces, bueno, como pueden ver, los mexicanos somos muy creativos y siempre le damos un giro a las cosas. Ahora, esta celebración tiene lugar los días primero y dos de noviembre de cada año. El primero de noviembre se celebra a lo que se le llaman santos inocentes, que son a las personas pequeñas, a los niños difuntos, y el dos de noviembre a los adultos y al resto de las personas. Esta es una de las festividades más representativas de la cultura mexicana y ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, según la UNESCO. Inmaterial porque, claro, aunque se celebra con cosas materiales como la ofrenda, el altar, el pan de muerto y todo eso, finalmente es una tradición que pasa de generación en generación para recordar a nuestros difuntos. Así que es algo que debemos de preservar y estar muy orgullosos como mexicanos, o si no somos mexicanos y nacimos en otro país, simplemente como seres humanos, de tener esa conexión con nuestros antepasados. Es algo que nos debe de llenar de orgullo y de felicidad. Ahora, no es motivo de tristeza, es una fecha alegre exacto porque estamos recordando a nuestros seres queridos o personajes de la historia que admiramos. Son días que se llenan de color, fiesta y tradición para compartir en familia. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna ciudad, por ejemplo, en Michoacán como Páscuaro, que se llena de color, de velas, los panteones, el lago. Es muy bonito ver realmente todas las ofrendas o altares que se colocan. Ofrendas se le dice por lo regular en la Ciudad de México y altares en el resto del país. A este altar, este montaje que se hace con papel picado, con comida, con velas, con flores de cempasúchil. Estoy segura que ustedes alguna vez lo han puesto en sus casas y si no, este es un muy buen año para que les digan a sus papás que hay que hacer un altar y se lo dedican a la persona que ustedes deseen. Así que ustedes inician esta tradición si es que no la tienen. ¿Qué tenemos por aquí? Algunas imágenes más van de muerto. A mí, en lo personal, se me hace agua la boca, no sé a ustedes. No sé si lo han probado. Tiene un sabor a naranja, de repente a canela, hay varias versiones. Es un postre mexicano típico de Día de Muertos y su origen se relaciona con la gastronomía de las fechas católicas de todos los santos y los fieles difuntos. Es decir, primero y dos de noviembre, como hemos platicado. Y lo que está arriba representa los huesitos. Es una forma cómica de los seres humanos, los mexicanos, de reírnos de la muerte y de disfrutar la vida. ¿No? Qué mejor que con pan. Y bueno, de este lado también tenemos esta otra imagen que representa a las ofrendas o altares que, como ya les decía, consiste en instalar este montaje en honor a familiares o a personajes famosos. Se ofrecen por lo regular los alimentos que más le gustaban a la persona difunta. Se ponen velas que iluminan su camino de regreso a la tierra. Flores para que sea algo agradable, tanto visual como aromáticamente. Y otros elementos. Muchas personas ponen juguetes si se trata de un altar o de una ofrenda dedicada a un niño. Ponen artículos que le gustaba a la persona en vida. La imaginación es el límite. Hay formas tradicionales de poner la ofrenda, pero también hay nuevas formas bastante originales de elaborarla. Ustedes pueden buscar en internet. Seguro son súper tecnológicos. Así que usen su computadora, su tableta o incluso si tienen celulares para investigar cómo se realizan estas ofrendas. Y ya les dije, este año, si es que ya ponen una, pueden hacer algo innovador o si no, pueden comenzar esta tradición con su familia. ¿Tú qué haces durante este Día de Muertos? A mí me gustaría mucho que me compartieran sus historias junto con los dibujos que van a hacer más adelante para así poder nosotros compartir algunas de estas historias en las redes sociales de la UNAM Los Ángeles. Cuéntanos qué haces, si mezclas la tradición del Día de Muertos con Halloween, si de repente ese día pides dulces y al mismo tiempo pones una ofrenda. Si es que estás aquí en California o en México, si te pintas la carita como las niñas que aparecen aquí en la imagen de Catrinas, que es otro elemento muy representativo del Día de Muertos, cuéntanos en español en un párrafo chiquito qué es lo que haces y mándanoslo en el procesador de Word con tu nombre completo y edad. Nos gustaría mucho compartirlo. Si tienes imágenes, fotografías, también puedes apuntarlas. Y bueno, vamos a la parte favorita, que yo sé que va a ser su parte favorita porque les encanta dibujar, como a mí también me encanta dibujar. Vamos a necesitar los siguientes materiales mínimo, hojas de papel, lápiz o pluma, colores, plumones y todo lo que tengan a la mano. Pinturas, stickers, elementos, gistes, en fin de todo. Ya mi compañera Isi les va a dar más detalles al respecto. Y sin más preámbulos, se las presento. Ella es Isela Honeyman, es diseñadora gráfica, egresada de la UNAM y también colabora con nosotros aquí en la sede de UNAM Los Ángeles. Les va a decir cómo realizar su proyecto artístico y estamos seguros de que se van a divertir mucho. Bienvenida, Isi. Hola, yo soy Isela. Les voy a enseñar cómo dibujar una calaverita de azúcar. Aquí conmigo está Merida, una estudiante de arte de ocho años. Hola. Hola, Merida. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar un lápiz, una goma, mi goma está un poco sucia, pero una más bonita y plumones de colores o los colores que ustedes quieran utilizar. Voy a empezar con el marcador negro. Ustedes pueden usar un lápiz. Para el lápiz vamos a empezar como con un círculo, pero no lo vamos a terminar. A la mitad vamos a parar y vamos a hacer una rayita así, como un ganchito. Y después vamos a hacer como que un platito que va a salir de una esquina y vamos a hacer el otro lado del platito y luego lo vamos a juntar así. Ahora vamos a dibujar. Está bien si se equivocan, no pasa nada, siempre lo podemos componer. ¿Verdad, Merida? Sí. Al fin las calaveritas pues no son perfectas. Pero el arte es perfecto cuando es imperfecto, ¿verdad? Ok. Sí. Ahora vamos a dibujarle los dientecitos. Y esto es importante hacerlo primero para que vean la mitad de sus dientecitos. Ese va a ser el frente de la carita de su calaverita. Justo en la mitad. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Justo en la mitad vamos a dibujar un corazón al revés en lugar de que la parte pachoncita esté arriba. Es como de un corazoncito así. Así, pero al revés, ¿verdad? Al revés. Al revés. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro corazoncito al revés. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto, Merida? Es su nariz, ¿no? Sí. Es su nariz. Ahora, ya que tenemos la nariz, ya podemos saber que a los lados van a estar los ojitos. Entonces, para los ojitos nada más vamos a hacer dos círculos. Puedes hacerle una sombrita. Y también a la naricita. Para que se vea que está huequito. Y ahora es cuando empieza lo más divertido. Ahora vamos a poner color. ¡Decorarla! ¡Decorarla! ¡Excelente! Pero antes de ponerle color, siempre habrá que, no sé, ponerle unos detallitos y luego los coloreamos. O lo podemos colorear y luego le ponemos una línea negra alrededor. ¡Excelente! ¡Muy bien, Merida! ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama delineado. ¡Excelente pregunta! ¡Ajá! Entonces, como ustedes quieran, si quieren, pueden empezar directamente con un plumón de color y poner el delineado después, como dijo Merida. O pueden poner el delineado y luego rellenar. Ustedes deciden. Voy a hacer ambas. O, nada más pueden hacer con un lápiz muy clarito. ¡Ah, claro! ¡Exactamente! Y dibujar y borrar. Y así lo puedes borrar. Y luego ya nada más colorean lo que apenas ven. Aquí se nos puso una marquita, no sé de qué, pero es como ese tono muy bajito que la cámara no lo alcanza a ver. Así es. Eso siempre lo puedes tapar, o lo puedes colorear, o lo puedes intentar borrar con tu gomita. Las calaveritas siempre están arregladas muy bonitas, ¿verdad, Merida? Sí. Lo que yo he notado es de que tienen muchos motivos de la naturaleza. Sí, a veces en los ojos tienen flores, como aquí estamos haciendo. Exactamente. Puedes hacer también como uno de cocina, como también puedes hacer como así, más o menos como un huevo, ¿no? Un huevo. ¿Como un huevo? Puedes hacer los dientes de salchicha. Puedes hacer tu desayuno, por ejemplo. Ah, los dientes de salchicha y luego los ojitos de huevo. Sí. Esa es una muy buena idea. Y la nariz de fresa, ¿no? Claro. Puedes hacer tu desayuno. Claro. Qué divertido. Eso suena súper divertido, Merida. Bueno, voy a rellenar. Oye, Merida, ¿no sería divertido también usar acuarelas? Sí. Podemos usar muchos tipos de cosas. Podemos usar marcadores gorditos, porque a veces también hay como diferentes, no sé, a veces hay, digamos, en tonos como, este Sharpie es como permanente, que nada más se, lo pintas y ya no se queda. No tienes que usar esa clase de cosas. Podemos usar también en pasteles, lápices, en marcadores y si tú quieres Sharpie. Y creo que también si quieres dibujar en como una tabla que no es papel y no tienes papel y tienes nada más como una tabla de la escuela, también puedes usar marcadores expo, que esto sí es muy importante para las personas que no tienen tabla, que usan expo o cualquier marcador que se pueda borrar. Exactamente, esos son, se borran, ¿verdad? Sí. Y así puedes hacer muchas calaveritas de muchos tipos, las haces, las borras. Este se borra y este es permanente. Eso significa que si dibujas ya no puedes borrar en el pizarrón y ya no se puede borrar. Entonces, eso sí es un dato muy importante. Entonces, los Sharpie los pueden usar si quieren, pero es mejor que no los usen. Aquí nada más los usamos para que se vean en la cámara. Exactamente. Es la mejor forma para que se vea la cámara, ¿verdad? Sí, entonces, pues, si es en papel pueden usar estos tipos de marcadores en papel, también se puede usar expo, la verdad. Claro. Ahora mira, también fíjate lo que hice aquí, el delineado lo hice de otro color, no de color negro. Sí, porque en las calaveras, en la película de Coco, no es todo delineado negro, hay delineados naranjas. Ah, claro, tienes toda la razón. También si quieren le pueden hacer como un background que aquí detrás tienen su mesita. Hay detalle. Para que los que necesitan mesita, quieran mesita, para hacerlo como que la calavera está puesta y quieren hacer una mesa grande, nada más pueden tener una línea, que la marcan así, pausan, se dan para acá, lo delinean, pausan, y lo van a hacer después como el delinean, pausan, delinean, pausan, y luego pueden hacer como unas de estas, unas patitas, y detalle, otro detalle, cuando hagan la mesa, si la quieren hacer 3D, o sea, 3D, o sea, que se vea como si le tomaras una... Con dimensión. Con dimensión, exacto, como si le tomaras una foto, ¿no? Y las partes de atrás hagan las más chiquitas y las de enfrente más grandes, o sea, las de abajo más grandes y las de arriba más chiquitas, para que se vea como un dibujo, no sé, así. No, y por un segundo, tantito. Mérida, ¿sabías que lo que acabas de explicar es la línea de horizonte? Sí. ¡Oh! Pues así es, eso es muy cierto lo que acaba de decir Mérida. Podemos hacerle una línea de horizonte para darle contexto a nuestro dibujo y poner nuestra calaverita en una mesa o en un altar. Mérida, tal vez aquí al lado haya unas velas o haya un retrato de algún ser querido o no sé qué más, hay un pan de muerto. Ay, a mí me gusta mucho el pan de muerto. Si se dan cuenta, estoy utilizando formas básicas, pueden ser corazoncitos, pueden ser puntitos, pueden ser florecitas. El chiste es de que su calavera es personalizada, es única. Sí, entonces no tienen que dibujar lo mismo que tenemos aquí, o sea, si dibujamos puntitos, que eso ya sabemos que lo vamos a dibujar. Miren, lo sabía, ella va a dibujar puntitos, siempre hace los puntitos. Ella no puede faltarle sus puntitos cuando dibuja una calavera. Ay, calavera. 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 ¿Estás, Mérida? Sí. Pues así es, aquí ya tenemos nuestra hermosa calavera. Ustedes le pueden seguir aumentando todos los detalles que ustedes quieran, que se les ocurran. Pueden tener más corazoncitos, tal vez, puede tener flores, más flores, puede tener más adornos. Pueden hacer hasta flores de distintas formas. Recuerden que su calavera es como ustedes decidan que sea, es de ustedes. Sí, sí, como, a ver, mami, espera, como si ustedes están dibujando una caravela. Calavera. Ay, ya se me está quedando la cal... carabela. ¿Va qué? Voy a decir carabela toda vez que vas. Ok, pues, cuando ustedes dibujan su calavera, si lo empiezan a hacer como nosotros, también pueden copiar, pero nada más si quieren. Miren, esto es lo que les decía. Ahí está la línea de horizonte. Ok, chicos, espero que se hayan divertido mucho. De aquí pueden añadir acuarelas, pueden añadir pasteles, pueden añadir... Con el pastel es muy divertido porque pueden añadir todo un fondo y con su dedito nada más. Estos son con gises, es algo muy parecido a los gises. Porque, miren, estos no son gises como ordinarios, estos son como para pintar, estos medio gises, ¿no? Pintan como... ay, espera, ¿qué se da aquí? Oye, creo que ya nos tenemos que ir, Mérida. ¿Y va así? Creo que los niños ya quieren pintar. Ah, bueno, también. Bueno, que tengan un excelente Día de los Muertos. Hay algo que quería explicar también. ¿Qué más querías explicar, Mérida? Porque si ustedes empiezan a hacer el este, no tiene que ser exactamente igual que el nuestro. Si quieren, sí pueden, pero si ustedes quieren hacer como otro diseño, quieren copiar algunos, eso está muy bien también. Claro, ¿verdad? Que usen su imaginación y lo que ellos quieran hacer va a estar perfecto, ¿verdad? ¿Te ayudo? Por favor. Bueno, muchas gracias, chicos. Que tengan un muy feliz Día de los Muertos. Adiós. 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 Muchas gracias, y sí, estoy segura que a los niños les fascinó esta actividad y que les quedaron hermosos sus dibujos. Por favor, compártanlos con nosotros. Los pueden enviar a info.unamla.org o también a avega.unamla.org. Que estaremos compartiendo los mejores. Y vamos a seguir con las actividades. Estoy segura de que les gustó muchísimo dibujar, pero también les va a gustar lo siguiente que vamos a hacer. Y se trata de redactar una carta en español, algunos párrafos, para nuestros familiares que ya no están con nosotros o para algún ser famoso que nos hubiera gustado conocer. Yo, por ejemplo, al inicio mencioné a Jane Austen, que es una escritora inglesa, pero ustedes pueden elegir a quienes quieran. Y en esa carta pueden presentarse si es que esa persona no los conoció o pueden contar cómo va su día, algo que quisieran compartir, qué es lo que les quisieran preguntar a estas personas. A lo mejor se trata de algún actor y quieren preguntar cómo le hizo para tal papel o se trata de sus abuelos y quieren saber cómo es que llegaron a Estados Unidos. Entonces, la imaginación no tiene límite y este es un momento de introspección para reflexionar. Entonces, vamos a escribir esa carta en español, que estoy segura que les va a quedar muy linda. Y eso lo van a hacer en un momento más. Y ojalá que nos puedan compartir a las direcciones de correo electrónico mencionadas sus textos, porque también nos va a dar mucho gusto ponerlos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram, donde estamos como Unam Los Ángeles o Unam-LA. Acuérdense que pueden poner esto en un procesador de textos como Word, anotar su nombre completo, su edad y nos va a dar mucho gusto compartirlo. Esta cartita la pueden escribir en un momento más. Y bueno, vamos entonces a la parte final. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el Día de Muertos es una celebración que está muy viva todavía en este 2020 y que esperemos que así siga siendo, ya que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y también es una celebración muy colorida donde valoramos la vida y no la muerte. Espero que hayan disfrutado de este taller. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, sigan las actividades de la Unam Los Ángeles a través de nuestra página web www.unamla.org y de nuestras redes sociales Unam Los Ángeles o Unam-LA. Y por favor, no se olviden de mandar sus dibujos y su cartita ya que la terminen, que de verdad, de verdad, nos va a dar mucho gusto compartirla. Les mando un abrazo fuerte y hasta el próximo taller. Gracias.